Y bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se es presidente de la República, cuando se tiene algún tipo de cargo público, no existen ni los amigos, ni los compadres, ni los familiares, ni la esposa, ni hijos, ni nadie. No debe de existir el influyentismo. Y esto se confirmó con la sentencia que ya se dictaminó en contra del ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, quien ya va a empezar a sufrir por la sanción que se le está aquejando. Pues resulta también que Carlos Lomelí y esta sanción que está recibiendo puede servirle muy de ejemplo a uno que otro morenista que anda medio salido del hoyo, que se quiere pasar de vivo incluso. ¿Cuál es su castigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué otros funcionarios pueden estar abusando de su poder? ¿Y que también podrían ser castigados? Bueno, quédate conmigo para que te enteres. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y el caso del millonario farmacéutico de este ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, es el vivo ejemplo de que la 4T va completamente en serio. Y para quienes no creían que esto iba a ocurrir, pues que entiendan de una buena vez que por la ley no va encima nadie. Encima de la ley nadie. Así mismo lo ha dicho el presidente López Obrador, quien también ha dicho que por la única persona de este mundo por quien él está dispuesto a responder es por su hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De más personas, amigos, de más hijos que son mayores, esposa, hermanos, compadres, nueras, primos, cuñados, amigos, nadie existe cuando se trata de un cargo público, cuando se trata del presidente López Obrador. Bueno, pues de ahí en más, quien haya cometido algún tipo de delito no le va a quedar de otra más que pagar las consecuencias de sus actos. El presidente no va a meter las manos al fuego por nadie. El presidente no va a impedir que un mal funcionario, que una mala persona no reciba su sanción. Ya se acabó el influyentismo, ya se acabó el compadrasgo y el amiguismo en el gobierno federal. Vayamos a ver la siguiente información. Inhabilitan a empresas de Carlos Lomelí como contratistas del gobierno. Las empresas Lomédic y Laboratorio Solfrán son multadas con un millón 51 mil 500 pesos y estarán inhabilitadas por dos años y seis meses respectivamente. Como parte del proceso contra farmacéuticas del exdelegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, la Secretaría de la Función Pública prohibió a todas las entidades de la Administración Pública Federal y de los estados celebrar contratos con las empresas Lomédic y Laboratorio Solfrán. La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndida Sandoval Ballesteros, máxima instancia administrativa del gobierno de México en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha resuelto imponer tanto a Lomédic Sociedad Anónima de Capital Variable como Laboratorio Solfrán una multa por un millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitar a ambas empresas por dos años y seis meses. Las circulares que dan cuenta de las referidas sanciones fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y son resultado de municiosas investigaciones en las que se identificó que ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas. Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Pues esta es la sanción que está recibiendo el ex superdelegado federal Carlos Lomelí. Recordemos también que anteriormente pues estas empresas, estos grupos farmacéuticos estaban buscando hacer sus convenios con el Estado de Veracruz, prácticamente ya estaba todo firmado, ya estaba todo casi listo, pero indaga la SFP, contratos entregados a Carlos Lomelí en Veracruz y todo se le vino abajo a este empresario multimillonario y farmacéutico. El gobierno estatal de Cuitláhuac García Jiménez está entregando información a la Secretaría de la Función Pública sobre los contratos entregados a Avisalud, confirmó la Contralora General del Estado, Leslie Garibopuga. Cabe recordar que esa empresa fue relacionada con el exdelegado de los programas federales de Jalisco, Carlos Lomelí. Garibopuga subrayó que en caso de encontrarse responsabilidad legal en la Secretaría de Salud se sancionará este asunto, tal y como lo instruyó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estamos atendiendo con la Secretaría de la Función Pública, atendiendo todas las observaciones y que podamos dar cumplimiento, declaró la funcionaria estatal, subrayó, que están colaborando estrechamente con las autoridades federales. No obstante, cada dependencia tiene sus términos legales. Al respecto, la titular de la SFP, Irma Hernández de Sandoval, informó que se iniciaron siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas y regularidades, de las cuales cuatro investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños y pueden derivar en procedimientos de tipo penal. De las otras tres investigaciones se realizaron por conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles a Lomelí Bolaños, mismas que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios. Pues aquí está esta información, definitivamente a Carlos Lomelí ya no le va a quedar mucha opción. Recordemos que desde hace tiempo, mexicanos contra la corrupción y la impunidad empezaron a investigar a este súper delegado porque definitivamente no tenía la cara de ser precisamente el hombre más honesto del mundo. Y miren ustedes con qué nos llegamos a encontrar. Una persona podrida, una persona fatal dentro de Morena, ensuciando el movimiento de regeneración nacional, cosa que no está tan alejada de otras personitas que también integran ese partido y que pueden estar demeritando al movimiento de regeneración nacional. Vayamos a revisar qué es lo que mexicanos contra la corrupción estuvo diciendo en un inicio de estas investigaciones pues son muchos los grupos farmacéuticos o las empresas farmacéuticas pertenecientes a Carlos Lomelí y que hasta el momento, hasta hace unos meses, Lomelí no había dado la cara sobre esta información. Incluso en su declaración 3 de 3 ni siquiera perfilaban todas estas empresas. Pero se sabe además que estaban vinculadas con este exdelegado federal en Jalisco porque estaba que la esposa, que el hijo, que el hermano, que el primo, que el vecino, que la exesposa, que la movidita, que esto, que aquello. Vayamos a revisar la siguiente información. El emporio farmacéutico a la sombra del superdelegado Lomelí. Carlos Lomelí Bolaño, superdelegado de Morena en Jalisco, es el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías. Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años, del 2012 al 2019. Documentos públicos obtenidos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelan que, además de Avisalud, existen otras ocho empresas en las que han participado once familiares colaboradores cercanos al superdelegado mismas en las que han intercambiado puestos en los últimos años. Estas son Lomevic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfrán, Laboratorio Bioterra, Lovending Group, MC Clinical, Proveedora de Insumos Hackeri y Grupo Quiropráctico del Bajio. De las nueve compañías, las cuatro farmacéuticas que han sido reconocidas por el superdelegado Lomelí en su declaración 3 de 3 en el apartado del conflicto de interés presentada en febrero pasado son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfrán y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes en donde el superdelegado no reconoce tener participación. Estas personas son su exesposa Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña y sus hijos Carlos Carla y Lourdes Araín, su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez y los tíos de esta Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada. Como lo pueden ver ustedes mis queridos patriotas, al parecer la situación de Carlos Ramírez Bolaños no terminará ahí, va a seguir habiendo muchísimo más detrás de esta ratota corrupta. Pero ahora vamos a pasarnos a un estado vecino de mi hermoso Jalisco, se trata nada más y nada menos que de Nayarit, de donde hemos recibido ya muchas quejas aquí en su canal Patria247 al respecto de funcionarios de Morena que al parecer llegaron a este partido con una gran cola o de dudosas intenciones. De estas personas que ya hemos estado mencionando no aportan en lo más mínimo al movimiento de regeneración nacional y que incluso pueden estar haciendo que los mexicanos tengamos una falsa idea negativa de la cuarta transformación y de todo lo que el presidente López Orador quiere lograr porque son de esas personas chapulines que llegaron a Morena nada más para ver qué podían obtener y que en realidad no están comprometidas ni con los principios del partido ni con el proyecto del presidente López Orador. Entonces, ¿qué están haciendo en Morena? Para mí salen sobrando y lastimosamente nada más están afectando mucho más al movimiento de regeneración nacional y con ello también se están llevando a los mexicanos entre las patotas. ¿Pero quieres saber de qué estoy hablando? Bueno, pues entonces acompáñame y no te quedes con la duda vamos a revisar las siguientes notas. Destapa presidenta de Morena al senador Navarro como candidato gobernador de Nayarit. Destapan al senador Miguel Ángel Navarro como posible candidato de Morena a gobernador de Nayarit para las elecciones de 2021. La presidenta morenista Jade Colpolemsky dijo que Navarro es un super senador ya fue nuestro candidato y por supuesto que vamos con él con todo tenemos un super senador dijo la líder partidista además dijo que Miguel Ángel Navarro es la figura más importante con la que se cuenta en el Senado de la República respecto a las palabras de Jade Colpolemsky Navarro dijo que son respetables y de momento se enfocará en su trabajo en el Senado. Esta es la persona de la que yo les estaba hablando que muy probablemente no está aportando otra cosa más que cosas chuecas al movimiento de regeneración nacional pero de qué estoy hablando qué es lo que hay turbio detrás de este personaje que a simple vista podría tener el apoyo de las personas más importantes que están abanderando al partido de Morena bueno pues entonces hay que revisar la siguiente información denuncia penal a Navarro el senador del partido Encuentro Social PES Miguel Ángel Navarro Quintero se encuentra bajo investigación en el expediente aquí marca el nombre del expediente por los delitos de abuso de autoridad intimidación tortura extorsión amenazas y lo que resulte la denuncia se ratificó se han declarado testigos y se han ordenado dictámenes periciales así como solicitudes de los registros de llamadas a las compañías telefónicas y registros de mensajes de textos a distintos números telefónicos Miguel Ángel está acusado de haber recibido del narco fiscal preso en Estados Unidos Edgar Beitia dinero sucio para su campaña 3 millones de pesos que fueron entregados por la periodista Susana Araceli Rodríguez Beltrán y además de estos 3 millones de pesos el narco fiscal le financió toda la publicidad impresa durante la campaña política en la denuncia Araceli Beltrán narró específicamente cómo se llevaron a cabo las entregas de los recursos y cómo fue obligada por el fiscal Edgar Beitia a acercarse al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero en una ocasión el fiscal me dijo según dice Araceli ahí va un palo un palo significa un millón de pesos sacó un ponche de dinero que tenía sellado con una cinta de papel del banco Bancomer envuelto en una bolsa de plástico transparente se lo metió a la mochila y le dijo necesito que seas prudente solo a él me advirtió sí concluyó finalmente se dio la vuelta y entró por otro de los accesos a la oficina esta operación se llevó a cabo en tres ocasiones aunque la periodista Araceli nada más en una sola ocasión se percató de cuánto dinero estaba llevando esta carpeta de investigación que se le sigue al doctor Miguel Ángel ha resultado relevante luego de que el fiscal preso en Estados Unidos aceptó su culpabilidad ante la corte que lo juzga en el estado de Nueva York por lo que resultan elementos para imputar la probable responsabilidad del senador Miguel Ángel Navarro y se estaría en la posibilidad de solicitar su desafuero ante la Cámara de Senadores para que una vez despojado de su protección constitucional responda a las acusaciones de la periodista Araceli Rodríguez Beltrán y estas denuncias no terminan con él sino también hay otras figuras públicas que están involucradas y de quienes les vamos a ir platicando posteriormente en los siguientes días vamos a continuar con las investigaciones incluso mis queridos patriotas les adelanto que estamos buscando que vamos a seguir buscando la forma de tener una entrevista con el senador Navarro para que nos dé su opinión al respecto y nos diga qué es lo que está ocurriendo con todo esto que se le está acusando si tú tienes información sobre alguna otra figura pública sobre otro personaje de la política que se esté agarrando de la buena voluntad del presidente Andrés Manuel López Orador bueno pues es momento de que no dudes en compartirlo con nosotros es momento de que juntos alcemos la voz para que la cuarta transformación no pierda el prestigio para que el presidente López Orador pueda continuar trabajando por el bienestar de México recuerden compartir con nosotros la información nosotros vamos a darle continuidad vamos a estar investigando porque aquí en Patria 24 7 juntos hacemos la noticia les recuerdo yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 no olviden suscribirse al canal activen la campanita para que estén al pendiente de los casos que vamos a seguir publicando para ustedes vamos a continuar destapando las grandes coladeras de corrupción y vamos a delatar a todas esas personas que están en Morena nada más para ver que pueden obtener y no porque en realidad estén comprometidos con el proyecto de la cuarta transformación no olvides dejarme tu opinión en los comentarios y ayúdame por favor compartiendo este video para que el público de Patria para que la comunidad de Patria y nuestra familia siga creciendo cada día más